La protagonista de Pasión de Gavilanes, Telemundo, unirá formalmente su vida a la de su pareja en una ceremonia muy especial. Conoce aquí a su futuro esposo y los primeros detalles de la boda. Natasha Claus se ha vestido muchas veces de novia en las telenovelas, pero nunca lo ha hecho en la vida real. El viernes 17 de junio, la actriz colombiana se casará con su pareja, Daniel Gómez, en una ceremonia muy especial en su natal Colombia. Nunca en la vida me he casado. He tenido otras dos parejas a lo largo de mis bastantes añitos, pero nunca he hecho una ceremonia como tal. Es la primera vez que me voy a vestir de blanco y estoy con muchos nervios. Estoy ansiosa. Estoy con expectativas. Lo más chistoso es que Daniel y yo ya vivimos juntos casi dos años, pero esto es algo especial para mí porque nunca lo había hecho. Compartió emocionada recientemente a través de su cuenta de Instagram Claus, quien interpreta a Sara Elizondo en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, Telemundo. Natasha, quien está a punto de alcanzar los dos millones de seguidores solo en Instagram, adelantó que aunque le hubiera gustado casarse por la iglesia, no tendrá una boda religiosa. Va a ser con un mamu de la Sierra Nevada. Un mamu es como un sacerdote, por así decirlo, de una comunidad indígena que está ubicada en la Sierra Nevada. Es una ceremonia especial. Contó la intérprete de 46 años, quien también ha participado en exitosas producciones de Telemundo como La Mujer en el Espejo, La Tormenta y el Zorro, La Espada y La Rosa. Natasha compartió también que será una fiesta familiar y súper chiquita, por lo que solamente podrán asistir sus familiares y amigos más cercanos. Hacerlo a otro nivel más grande y ya compartir con personas que son más tus compañeros de trabajo y eso requiere. Otra dinámica diferente y una boda de ciento y pico de personas no es posible en este momento, explicó. El futuro esposo de Natasha se llama Daniel Gómez y tiene una empresa de desinfección integral contra el COVID-19. Precisamente, la actriz lo conoció hace algunos años en plena pandemia cuando contrató los servicios de su compañía para hacer una desinfección en su casa. Cada día amanezco más enamorado de ti. Gracias a Dios hemos tenido excelentes, buenos y malos momentos. Estos momentos nos han hecho crecer como personas y como pareja, sobre todo los difíciles. En esos momentos sacamos lo mejor de cada uno para ser mejores y mejor pareja. Esperemos que este amor sea perdurable en el tiempo y lleguemos a ser amorosos. Como mucho, fueron las palabras que le dedicó recientemente Daniel a Natasa en las redes sociales. El empresario tiene una hija de 10 años fruto de una relación anterior.